¡Hola! De una cosa que aparentemente es tan fea como las calabazas, siempre lo hemos tenido como feo. Ya veréis qué de cosas bonitas vamos a hacer con la calabaza. Bueno, tan fea, tan fea, a mí no me parece. Tiene un color precioso, además es buenísima para comer. Desde chiquitina yo recuerdo que nos ponían calabaza con puré, se hacían tartas de calabaza, sobre todo en eso, en la época que están las calabazas ahora, que es en noviembre, ¿verdad? Bueno, y también os acordáis como Cenicienta le pusieron una carroza con las calabazas, o sea que eso que he dicho que es tan fea lo voy a retirar. Además, tiene un color precioso. Y como siempre, como siempre os digo que vamos a aprovechar las cosas que tenemos de temporada, pues yo os voy a dar cuatro ideas para que estas calabazas no las tiremos y las dejemos pudrir, porque la verdad es que hay mucha producción, eso sí que es cierto, porque yo he pedido calabazas y me han dado calabazas de todo tipo. Este tamaño de calabaza, hay muchas formas. Bueno, pero yo aquí ahora, ¿sabéis lo que he pensado? Que voy a haceros un poquito de decoración y alguna otra cosita más. Pero mirad que sencillo, lo primero, mirad esto, vamos a vaciar la calabaza, le quitamos lo que hay dentro y simplemente, simplemente metemos un tiestito dentro, que os digo esto que está aquí para que veáis cómo está hecho. ¿Y qué es lo que nos hace? Pues el tiestito ese negro lo hace bonito, hace que tengamos una mesa preciosa, una decoración estos días, que además duran como un par de meses y tengamos todas las flores pues con los cuenquitos de las calabazas decorado, que es bonitísimo, seguro que vais por las tiendas y también están estas ideas de las calabazas, por esto de Halloween, la fiesta de los difuntos, que se ponen muy de moda y le hacen dibujos de todo tipo. Bueno, pues yo eso es lo que os quiero hoy ayudar a tener esa idea, que la calabaza que es tan sencilla, tan sencilla, pues bueno, que la vamos a vaciar y la vamos a decorar con nosotras mismas. Pues mirad, esta ya está vacía, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo, se me ocurre, vamos a ponerle unas flores bonitas dentro, elegir las flores que tengáis por ahí, es que mirad, simplemente hacer una cosita así, todas estas florcitas que podáis encontrar, yo he tratado de conseguir los colores que entonen, porque también es verdad que la estética tiene mucho que ver en nuestro entorno, o sea que mirad qué cosa tan bonita, un florero precioso que se puede poner a sí mismo en el centro de una mesa. Ay, no me digáis que no es una cosa súper sencilla, preciosa, delicada, y aquí tenemos a todas nuestras calabazas, pues casi, casi le hemos hecho una carroza como a Cenicienta, pero esperar un poquito que ahora voy con algo que nos va a encantar también para ingerir, para que estas calabazas las aprovechemos y nos vaya muy bien para nuestra salud. Y ya os decía que aparte de la decoración de las calabazas, ¿ves? Esta es otra, ay, qué de calabazas bonitas, hoy es la protagonista, y es la protagonista porque además está de moda, está por todos los sitios la calabaza, por eso quiero aprovechar de ella al máximo. Bueno, pues os voy a dar una recetita, una cosa súper sencilla, que es una cena ligera, ¿y sabéis para qué? Para que nuestro estómago esté relajado, no trabaje mucho, y sea una digestión fácil, 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 y además que no nos engorde nada a esas cenas que decís, ay, pues quiero una cosa muy suave, porque tengo el estómago un poquito para allá. Mira, mirad qué sencillo, la protagonista es nuestra calabaza, la vais a trocear así, en trocitos, y en este caso por el color naranja maravilloso, mirad qué bonita combinación, la verdad es que parecen gemelas. Le vamos a poner la zanahoria, porque la zanahoria es tan suave ella, y también es una cosa que va a digerirse muy bien, y vamos a hacer que nuestro estómago se relaje, y que durmamos fenomenal, y simplemente vamos a hacer un cocimiento gordito, gordito, como un puré, como esos purés que le damos a los niños pequeñitos antes de que empiezan a morder y a masticar. Bueno, vamos a hacer este puré que la protagonista es, a partes iguales en este caso, le vamos a poner zanahoria y la calabaza. Esta calabaza que todos recordamos desde bien pequeñitos, no os acordáis, hay veces que hasta ni nos gustaban, que nos ponían patata con calabaza. Bueno, pues ahora está mucho más sofisticado, y hemos investigado muchas cosas de la calabaza, y en este caso os lo planteo para que hagáis, porque funciona fenomenal para eso, para esos problemas de estómago, esos estómagos que están pesados, que dicen, yo no sé qué cenar, porque tengo unas cenas muy pesadas, unas digestiones lentas. Pues aquí os digo, la calabaza os va a ayudar además estupendo también a ir al baño, os va a relajar, no os va a engordar nada, y ahora que está de protagonista, que la tenemos por todos los sitios, no nos cuesta nada hacer también pastel de zanahoria, hay cantidad de, perdón, no de zanahoria, de calabaza quiero decir, porque la zanahoria en cambio la tenemos muy habitual casi a diario, pero la calabaza lo digo que aunque siempre lo encontramos en el supermercado, para eso de hacer el purecito, sí que es verdad que ahora está en plena producción, es decir, que en todos los sitios por donde vamos, encontramos la calabaza, que se va a durar todo el mes de noviembre, fenomenal, aunque sí que es verdad que si lo utilizáis para el problemita del estómago, siempre conseguiremos ese trocito de calabaza que nos va a ir muy bien. Seguro que os ha encantado, porque una cosa tan sencilla, nuestras flores las vamos a poner en los cuenquitos de las calabazas, una cosa natural que nos sirve de centro de mesa, o tenerlo ahí en cualquier sitio, en compañía, en nuestros hogares, en la oficina también, porque es verdad que el cuenquito dura mucho, o sea que especial la calabaza.